Hola que tal espero que estés muy bien mi nombre es Gustavo Osuna y bienvenidos a esta segunda edición Amazatlán Coimobiles donde te vamos a mostrar algunas opciones para que te animes a mudarte aquí a Amazatlán en esta ocasión estamos acabo de grabar un vídeo para otra cosa y aproveché para mostrarles también cómo es vivir frente al mar la verdad creo que es el sueño de muchos incluido el mío propio algún día poder vivir frente al mar y pues qué más que mostrárselos desde lo que es el edificio más alto de Amazatlán actualmente que es camino al mar ahorita no estamos en el penthouse que de hecho si tengo tomas se lo voy a poner aquí al final para que vean más o menos cómo es la diferencia de vista entre allá y acá pero ahorita estamos en el quinto piso nuestra unidad no recuerdo qué unidad creo que es la 501 que está disponible por si la quieren comprar pero bueno yo sé que lo más importante ahorita no soy yo entonces vamos a voltear la cámara para mostrarles más o menos cómo es la vista desde aquí y lo que van a tener en este lugar ok entonces vamos para el otro lado bueno esta es una unidad de tres recámaras que estamos en la torre norte esta es de la primera que ya está actualmente entregándose aquí en camino al mar y pues desde aquí podemos ver algunas de las amenidades que son la alberca esa área de descanso y pues lo más importante es que está frente al mar para los que son de Mazatlán saben que aquí había un salón de fiestas del mismo nombre de lo que solamente sobrevive esta palapa que de hecho ya la volveron a hacer remodelaron y el interior está un poquito diferente pero ahorita como vine solamente a grabar esto no les voy a poder enseñar nada de eso pero tiene bonitas amenidades tiene esto tiene una sala de lectura una sala de juegos una sala de cine entonces tiene todo lo que podrías necesitar para ni siquiera querer salir de aquí pero bueno desde aquí tenemos una bonita vista de lo que es la isla de venados esa es la isla de venados y bueno por la hora pues no se ve el atardecer pero bueno en unas dos horas y media más aquí se va a estar ocultando el sol justo enfrente de la torre y esta es la isla de pájaros y por ahí se pueden ver algunas embarcaciones aquí unas embarcaciones acá va el megalodón cruzando personas desde allá de la isla de venados pero bueno no solamente tienen un balcón que si es bastante amplio sino que tienen todo un departamento aquí es donde puede ir la sala y acá es donde podrías poner tu comedor y esta es la cocina que es bastante amplia para hacer un departamento y pues lo que me gusta imaginar en estos lugares es algo que no me puedo imaginar en mi casa actual que es cocinando unos quequis de aquí frente al mar aquí haces las cosas aquí tienes tu cajeta tu nutella y pues nada un cafecito imagínate amanecer con esta vista bueno ya trae todo lo que ven aquí creo que ya trae la campana trae la estufa y el mueble entonces bueno aquí está el cuarto de lavado que ya viene con la instalación lista para que tu yo llegues y pongas tu secadora ahí está la toma de gas y tu lavadora y tiene lavadera aquí y el boiler acá tienes un baño bueno este es medio baño porque no tiene regadera verdad cosas que uno aprende mientras va haciendo estos videos y le van corrigiendo cosas pero bueno vamos a lo importante aquí que son las tres habitaciones esta de aquí es la habitación principal bueno ahorita les voy a enseñar la vista pero antes quiero que vean que tienen aquí un closet es un walk-in closet que puedes poner ya sea tu ropa aquí o tu ropa acá está bastante amplio acá está el bag el baño que tiene dos lavabos para que allá pongas tus cosas y aquí tu pareja entonces ahí no se pelean hola y tiene una tina que bonito tiene el eco también este baño y tiene el huequito ese huequito siento que los últimos cepas que he visitado y que los tiene es porque si tienen una buena presentación sobre como es la experiencia del usuario cuando uno se mete al baño a bañarse pero bueno esta es la vista ahorita vamos a entrar más en detalle pero bueno aquí va tu cama el buro y lo que quieras de hecho creo que si pones la cama un poquito para allá hasta aquí te puede alcanzar a poner una silla o un escritorio pequeño pero creo que la parte importante de vivir al mar siempre es pues la vista entonces si tienes desde tu recámara esta vista que no no sé imagino que es uno de los privilegios de vivir aquí yo siempre lo he dicho que tener un depa frente al mar es como estar en un club selecto de personas que que amanecen escuchando esto sé que tiene sus sus pros y sus contras como cuando hay este pues huracanes que hay mucho viento y hay mucha lluvia pero en todos lados a eso y la mayoría del año vas a poder disfrutar pues como van y vienen las olas y las nubes como van cambian de color al atardecer la verdad se me hace que va a ser una experiencia muy bonita y espero algún día poder cumplir ese sueño mío y sé que es el sueño de muchas personas entonces esperemos que todos lo logremos y se puede claro que se puede pues bueno aquí tiene esta área de descanso donde puedes poner un mueblecito y ya algunos adornos aquí un cuadro de la familia acá está uno de los recámaras que no no estoy enterado si ya están incluidas los aires acondicionados supongo que sí porque bueno este departamento no es muestra y ya está casi listo para entregar bueno este también trae su closet ya listo y tienen un balcón que conecta una habitación con la otra aquí está la otra habitación lo hice mal amigos está cerrado bueno vamos a mostrar la otra habitación que esta de las dos habitaciones que no son la principal es la más grande esta es un poquito más pequeña esta es un poco más pequeña y tiene el el closet dividido en dos aquí tiene una parte y detrás de la puerta tiene otro y tiene incluso cajoneros entonces ya está aquí preparado y pues bueno hay algo que me gustó mucho desde las primeras veces que me tocó venir a esta es el tipo de herrajes que usan ya que bueno usualmente uno está acostumbrado al herraje que está salido y luego ya lo pones y se mueve pero aquí tiene como un sistema magnético y no se se alcanza a ver en cuanto entra lo retrae y aquí se cierra y se cierra por dentro del herraje que se me hizo bien curioso pero bueno ya entramos al baño no este es el baño en común que está en la entrada que es para las visitas y también para los otros las otras dos habitaciones ahí perdón me agité poquito pero bueno entonces son tres habitaciones son dos baños completos un medio baño este tiene los dos balcones que es uno en la recámara principal y otro acá en el área común donde podría estar tu próxima sala pues está la cocina y la vista al mar creo que no tiene comparación y bueno así ya cuando vivas aquí y quieres entrar a la playa tiene su propio acceso aquí a la playa que es con tarjeta entonces es un bonito lugar para vivir en Mazatlán para los que quieran buscar una opción con una gran vista aquí está está en camino al mar y bueno pues eso es básicamente lo que les quería mostrar y pues muchísimas gracias no sé si les espero que les estén gustando de hecho los dos episodios de todo esto los grabé el mismo día disculpen la misma playera dejen cierre a todo este pero bueno sé que bueno en lo personal a mí no me alcanza y comprar un lugar así pero sé que hay personas que sí tienen las posibilidades de comprar un apartamento de de este tamaño entonces aquí está una opción hay muchas opciones más les voy a dejar los datos de contacto de camino al mar para que se pongan en contacto con ellos y si ustedes tienen un presupuesto díganme más o menos de cuánto es para buscar algunas propiedades nuevas preferiría compartir las propiedades nuevas porque usualmente se hacen como más opciones o sea y si les gusta hay más de una disponible como por ejemplo por eso les preferí enseñar este a el penthouse que la verdad bueno se los voy a mostrar tiene una vista increíble es muchísimo más grande que este apartamento obviamente hay disponibles los penthouse juniors de esta torre que es la torre norte también de la torre sur creo que queda uno y pues bueno espero que les guste estas tomas de cómo es la vista desde el penthouse tienen un jacuzzi y tiene hasta un asador y pues bueno mi nombre es Gustavo Osuna como siempre es un gusto compartirles un poquito de Mazatlán y en este caso para las personas que están buscando propiedades espero que les sea de utilidad y si solamente tenías curiosidad de cómo es un departamento frente al mar pues así son y y qué bueno que haya personas que lo puedan comprar espero yo algún día poderlo comprar mientras tanto tengo que venir con casco con chaleco con mi cubrebocas a grabar y pues muchísimas gracias a ustedes por su atención por su tiempo y por estar tan atentos al canal muchísimas gracias cuídense mucho y aquí nos seguiremos viendo ¿saben qué? les voy a volver a enseñar cómo se ve para allá se ve bonito algún día algún día algún día que se ve